Cuando le dije que era pasión, por definición, no puede llorar, como iba yo a saber, que ella se iba a echar a llorar. No seas tan sordo, me regañó, esa explicación nadie te la pidió, así que guárdatela, me pone enferma tanto sin ferida. Y así fue, como fue mí, en historias de dos, conviene a veces mentir, en cierto sé, daños son, narcóticos contra mal de amor. Yo le quería mentir que la cara se pareja al deseo, como eso es solo un asalto y la cara es un ring de onceo. Que las caricias te mojan la piel y la sangre a cocinar, se manchitan cuando las toman, la sucia rutina. Yo le quería elegir la verdad, tu hora mal también fuera, contame que el universo era más ancho que sus caderas. Le dibujaba un punto real, no un color de rosa, pero ella prefería escuchar, mentira y sea nervosa. Tienes cariencias te mojan la piel y la sangre a cocinar, se manchitan cuando las toman, la puta rutina. Y cuando por la quinta, me hable de esa chica que me hizo perder la cabeza, estalló, vas a callarte de una vez, por favor. Y así fue como aprendí, tiene historias de dos, no tiene a veces mentir, que ciertos engaños son, narcóticos contra mal de amor. Yo le quería elegir la verdad, por la marca que fuera, contame que el universo era más ancho que sus caderas. Le dibujaba un mundo real, no un color de rosa, no un color de rosa, pero ella prefería escuchar, mentiras y piadosas. Yo le quería elegir la verdad, por la marca que fuera, contame que el universo era más ancho que sus caderas. Le dibujaba un mundo real, no un color de rosa, pero ella prefería escuchar, mentiras y piadosas. ¡Gracias!